El Ministerio de Transporte entregó un balance sobre el funcionamiento del sistema de interoperabilidad de peajes eléctricos en el país. A la fecha, el país cuenta con 88 peajes habilitados con este sistema y 20 peajes más en proceso de habilitación. Esto es el 63% del total de los peajes. Una vez finalice el proceso satisfactoriamente, podremos decir que al 100% todos los peajes permitirán que los vehículos transiten sin parar en los peajes. Desde la entidad se afirmó que aquellos concesionarios o consorcios que no cuenten con este servicio serán sancionados. Por supuesto, abriremos las investigaciones administrativas pertinentes hacia aquellos concesionarios y actores que no dieron cumplimiento a la resolución. Esta apertura de investigación será garantizando, por supuesto, todo lo que es el debido proceso y todas las garantías procesales correspondientes. El sistema beneficiará a miles de conductores con tal de reducir los tiempos de viaje por los peajes. De los más de 7 millones de vehículos que se han movilizado a través de nuestras estaciones de peaje, alrededor de 80 mil de ellos ya están utilizando el sistema de IPREP. Y esto significa ya una profundización del servicio del orden de 1.14%. Actualmente cuenta con cuatro intermediarios habilitados con quienes los usuarios pueden adquirir el dispositivo de pago. Asimismo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, entregó detalles sobre cómo funcionará el pico y cédula que se llevará a cabo desde este mes de noviembre hasta finales del mes de junio del 2023 para aquellos conductores que deseen realizar la renovación de su licencia de conducción y que se le haya vencido antes de enero del 2022. En el siguiente informe, todos los detalles. El ministerio de Transporte entregó más detalles sobre el funcionamiento del pico y cédula para la renovación de la licencia de conducción. Hemos establecido lo que se llamaría un pico y placa para que no se congestionen los centros donde se expiden las licencias de conducción. Este pico y cédula iniciará el 3 de noviembre y finalizará para el mes de junio. Asimismo, se hará de manera opcional con tal de que no se congestionen los servicios para la renovación. Todas aquellas licencias que se encontraban en teoría con una vigencia indefinida, a partir de ese momento quedaron con una fecha de vencimiento definida. ¿Y esto qué quiere decir? Que era una vigencia de 10 años. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, también hizo un llamado a todos los conductores que vayan a realizar la renovación para que no lo dejen de última hora. La invitación es no dejen todo para última hora, porque el primero de julio de 2023, los que tengan las licencias de conducción ya vencido el término para haberlas renovado, pues serán objeto de las sanciones que prevén las normas legales. Más de cuatro millones de conductores son los que tendrán que realizar la renovación de este documento.